muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el instituto de métrica y evaluación de la salud prevé que más del 50 por ciento de la población europea estará infectada por omicron en las próximas seis a ocho semanas según ha avisado el director regional de la organización mundial de la salud oms para europa hans kluge según kluge en la región europea se han modificado más de 7 millones de nuevos casos de kobe 19 en la primera semana de este 2022 lo que supone más del doble en un periodo de dos semanas al 10 de enero 26 países han informado de que más del 1 por ciento de su población se contagia de kobe 19 cada semana gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias